y eso que es para nosotros así que un abrazo gracias bueno mi gente como pueden ver hoy es un vídeo diferente porque le tengo un detalle a mi papá usted sabe que viene el día del padre me voy a adelantar y le voy a regalar un role que vale aproximadamente mil dólares me va a hacer una broma igual broma me lo hace un detalle a mi papá de lo que pasó ya está el champú tiene que estar cerrado y tú sabes que el domingo es el del padre él ha sido mamá y papá para nosotros así que hoy le voy a dar un detalle así que acompáñenme a ver esto agua está para acá afuera ven 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 siempre que uno te encuentra aquí sacándote los mocos te vas a hacer haciendo la limpieza al horno tú sabes que nosotros te queremos mucho que tenemos un aprecio que tuviste papá y mamá para nosotros pero no parece que me quisieran porque ustedes a veces se portan mal conmigo no 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 adelante las cámaras está la cámara nosotros te queremos mucho y tenemos una sorpresa porque el domingo el día del padre y me adelante ya el anhelo tuyo que tú me dijiste que era siempre me ha gustado tener un relojito porque aunque veo a la hora con el celular pero tú sabes que en la noche uno de pronto va a estar a ver bueno hoy te voy a hacer ese sueño realidad oíste te tengo que lo manda encargar lo manda encargar de eeuu me lo trajeron oíste así que mira mil dólares me costó este reloj mira lo cuidado lo vas a bañar un Rolex original oíste un Rolex mil dólares mil dólares no pesa nada destápalo para que hagas tú eso entonces es bien fino porque no pesa nada ay papi te estoy diciendo que ese es fino mil dólares mil dólares que peso pluma eso no pesa nada porque mil dólares costó eso no pesa nada ese peso es pluma este reloj este peso es pluma reloj original original no es el relojito ese que quedaba a tu la otra vez que se moja ey ese es pintado trae pinta bacana pinta bien linda mira lo ve eso que es eso que es eso que es eso te ha pintado ahí no te dije que era pintado no lo ve un reloj pintado un reloj pintado toma 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 por que lo botas así por que lo botas así mira 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 pero por que lo botas así ey no no lo bañes ey te lo hice con amor con cariño el día del padre por que lo vas a agarrar un reloj pintado ey tú oye no lo ha pintado por que lo ha pintado ey para que lo ha añadido ey para que lo ha añadido tú me ve tú no te está yendo me caíse hombre eh ey guarón mil dólares mil borras aquí en la hora que lo ha pintado ey por que lo ha pintado ey mil dólares mil dólares lo vas a dañar así ay 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 ven 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 que está la mamá oye 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 esto es una broma esto es una broma esto es una broma hoy yo estoy agrumado así por que vas a dar abrumado por que si esto es una broma lo que te hace el flaco ahora lo vas a coger con nosotros este es el propio reloj que viene aquí, este es el propio rollo este es el propio detalle, te lo mereces por ser el mejor padre del mundo, el que tenga su padre, quiera lo amalo y respetalo, este es el mejor papá del mundo, ha sido papá y mamá para nosotros, así que un abrazo quiero mucho yo también